Todo listo, el escenario ideal para el Tigres frente a la América, un partido del que esperamos muchísimo en este mega futbol de tu bebé. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Continuamos con la actividad de este sábado de la jornada número 11 y el día de hoy el equipo de Tigres se enfrenta a la América. Amigos, déjenle ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que las águilas de la América vencerán a los Tigres. Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo totalmente en vivo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal. Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos no son transmitidos, y así que si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno cracks, tremendo partidazo se nos viene cuando el equipo de Tigres reciba la visita de las águilas de la América el día de hoy, el día de hoy en esta jornada número 11 en este sábado futbolero. Amigos, este partido se va a jugar a las 9 de la noche, un poco tardecito, para que ustedes no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos al equipo de la América, las águilas como recordaremos, vienen de ser goleadas por el equipo de Pachuca la jornada pasada, perdiendo 3 a 0. El equipo de Tigres por su parte, viene de disputar la liga de campeones de la CONCACAF, donde no les fue tan bien, pero en la liga MX vienen de vencer fácilmente al equipo de Necaxa. En la tabla general, encontramos a las águilas de la América en la sexta posición con 17 puntos, mientras que los Tigres siguen de segundos en la segunda posición con 21 unidades. Y bueno cracks, el partido entre el equipo de la América y los Tigres lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partido lo podrá seguir por la transmisión de Canal 5 de tu DN, y de la inicio a las 9 de la noche, y recuerden se va a jugar este sabadito. Cracks, no olviden dejar su like si este video les ayudó, les informó, recuerden, dejen su like en forma de amor, y sin más que llegar, nos vemos por un próximo video.